Bienvenidos a Hollywood Star X, el canal donde exploramos el fascinante viaje de las estrellas de cine a lo largo del tiempo. En esta edición especial, nos sumergiremos en el épico clásico Titanic 1997, dirigido por James Cameron. Acompáñenos en un viaje nostálgico mientras desenterramos las apariencias, edades y nombres reales de los inolvidables personajes de esta icónica película. Descubriremos cómo han evolucionado las estrellas desde entonces hasta ahora. Billy Stein, nacido el 24 de febrero de 1966 en Chicago, Illinois, es un actor estadounidense. En la épica película Titanic 1997, interpretó a Caledon Hockley, el arrogante prometido de Rose Dewitt Bukater. El filme, dirigido por James Cameron, se convirtió en un éxito mundial. Sein, en ese momento, contaba con 31 años durante la producción. Actualmente, a partir de 2024, tiene 58 años. A lo largo de su carrera, Sein ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un actor verdadero. Kathy Bates, nacida el 28 de junio de 1948 en Memphis, Tennessee, es una talentosa actriz estadounidense. En Titanic 1997, interpretó el papel de Margaret Molly Brown, una destacada sobreviviente del desastre. La película, dirigida por James Cameron, la catapultó a la fama. En ese momento, Bates tenía 49 años durante la filmación. Hoy, en 2024, cuenta con 75 años. Reconocida por su versatilidad, Bates ha cosechado elogios y premios a lo largo de su carrera, destacando en una amplia gama de géneros, desde el drama hasta el terror. Jonathan Hyde, nacido el 21 de mayo de 1948 en Brisbane, Australia, es un actor británico con una sólida carrera. En Titanic 1997, desempeñó el papel del astuto y despiadado J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. La película, dirigida por James Cameron, fue un hito en su carrera. Hyde, entonces con 49 años, contribuyó a la narrativa de la tragedia. En 2024, tiene 75 años. A lo largo de su trayectoria, Hyde ha dejado una huella notable en cine y teatro, destacándose por su versatilidad y habilidad interpretativa. Danny Nucci, nacido el 15 de septiembre de 1968 en Klagenfurt, Austria, es un actor ítalo-estadounidense. En Titanic 1997, asumió el papel de Fabrizio, el amigo italiano de Jack Dawson. La película, dirigida por James Cameron, fue un fenómeno mundial. Nucci, con 28 años en ese momento, aportó encanto y simpatía al relato. En 2024, tiene 55 años. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, ganándose el reconocimiento por su versatilidad y talento actoral, consolidándose como un actor apreciado en la industria. Billy Sane, nacido el 24 de febrero de 1966 en Chicago, Illinois, es un actor estadounidense. En la épica película, Titanic, 1997, desempeñó el papel de Caledon Hockley, el adinerado y arrogante prometido de Rose. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y se convirtió en un fenómeno global. Shane, con 31 años durante la filmación, dejó una memorable impresión en el público. En 2024, tiene 58 años. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones cinematográficas, consolidándose como un actor versátil y respetado en la industria del entretenimiento. Susie Amis, nacida el 5 de enero de 1962 en Oklahoma City, es una actriz y exmodelo estadounidense. En Titanic, 1997, interpretó el papel de Lizzie Calvert, la nieta mayor de Rose. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y fue un éxito sin precedentes. Amis, con 35 años durante la filmación, dejó una marca en la narrativa. En 2024, tiene 62 años. A lo largo de su carrera, Amis ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, destacándose por su talento y versatilidad en la actuación. Yohann Griffith, nacido el 6 de octubre de 1973 en Cardiff, Gales, es un talentoso actor británico. Aunque no participó en la película Titanic, 1997, Griffith ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Su destacada carrera incluye roles en películas como Fantastic Four y la serie de televisión, Hornblower. Con una sólida presencia en la pantalla, Griffith, en 2024, tiene 50 años. A lo largo de los años, ha demostrado ser un actor versátil y respetado, consolidándose como una figura destacada en el cine y la televisión internacionales. Bernard Hill, nacido el 17 de diciembre de 1944 en Manchester, Reino Unido, es un destacado actor británico. En la película Titanic, 1997, interpretó el papel del capitán Edward James Smith. La épica dirigida por James Cameron se estrenó en 1997, consolidando a Hill como un actor de renombre. Durante la filmación, tenía 52 años. En 2024, Bernard Hill cuenta con 79 años. Su carrera abarca una amplia gama de géneros, destacando por su habilidad para encarnar personajes memorables. Frances Fisher, nacida el 11 de mayo de 1952 en Milford-Donsea, Reino Unido, es una talentosa actriz británico-estadounidense. En la película Titanic, 1997, desempeñó el conmovedor papel de Ruth Dewitt Bukater, la madre de Rose. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997, consolidando a Fisher como una actriz de renombre. Durante la filmación, tenía 45 años. En 2024, Frances Fisher cuenta con 71 años. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisión. Victor Garber, nacido el 16 de marzo de 1949 en London, Ontario, Canadá, es un respetado actor y cantante. En la película Titanic, 1997, interpretó el papel de Thomas Andrews, el arquitecto del famoso barco. Dirigida por James Cameron, la película se estrenó en 1997, consolidando la reputación de Garber como un actor talentoso. Durante la filmación, tenía 48 años. En 2024, Victor Garber cuenta con 74 años. Con una extensa carrera en teatro, cine y televisión, ha dejado una huella. David Warner, nacido el 29 de julio de 1941 en Manchester, Reino Unido, es un venerado actor británico. En la película Titanic, 1997, interpretó el papel del despiadado Spicer Lofioi. La obra maestra dirigida por James Cameron se estrenó en 1997, consolidando a Warner como un actor versátil y respetado. Durante la filmación, contaba con 56 años. En 2024, David Warner tiene 82 años. Su extensa carrera abarca teatro, cine y televisión, destacando por su capacidad para encarnar una amplia variedad de roles, dejando... Iwan Stewart, nacido el 9 de septiembre de 1953 en Glasgow, Escocia, es un respetado actor británico. En la película Titanic, 1997, interpretó el papel del primer oficial Murdoch, un miembro crucial de la tripulación. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997, consolidando a Stewart como un actor de renombre. Durante la filmación, tenía 44 años. En 2024, Iwan Stewart cuenta con 70 años. Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, ha dejado una marca perdurable en la industria, reconocido por su talento y versatilidad actoral. Leonardo DiCaprio, nacido el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, es uno de los actores más destacados de su generación. En la icónica película Titanic, 1997, interpretó el papel de Jack Dawson, un joven artista apasionado. Dirigida por James Cameron, la película se estrenó en 1997 y catapultó a DiCaprio a la fama mundial. Durante la filmación, tenía 22 años. En 2024, Leonardo DiCaprio cuenta con 49 años. Con una carrera llena de éxitos, premios y reconocimientos, sigue siendo una figura influyente en la industria del cine. Kate Winslet, nacida el 5 de octubre de 1975 en Reading, Inglaterra, es una actriz británica de renombre. En Titanic, 1997, interpretó el inolvidable papel de Rose Dewitt Bukater. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y le valió a Winslet su primera nominación al Oscar. Durante la filmación, tenía 21 años. En 2024, Kate Winslet cuenta con 48 años. A lo largo de su distinguida carrera, ha ganado múltiples premios y ha demostrado ser una actriz versátil en una variedad de géneros, consolidándose como un... Jason Berry, nacido el 14 de diciembre de 1972 en Dublín, Irlanda, es un actor talentoso. En Titanic, 1997, interpretó el papel de Tommy Ryan, amigo de Jack Dawson. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Berry, durante la filmación, tenía 24 años. En 2024, Jason Berry cuenta con 51 años. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, ganándose el reconocimiento por su habilidad actoral y versatilidad en diferentes géneros. Aunque, Titanic, fue un hit. Bernard Fox, nacido el 11 de mayo de 1927 en Port Talbot, Gales, fue un respetado actor británico. En, Titanic, 1997, interpretó el papel del coronel Archibald Gracie y V, un pasajero del Titanic que sobrevivió al desastre. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Durante la filmación, Fox tenía 70 años. Lamentablemente, Bernard Fox falleció el 14 de diciembre de 2016 a la edad de 89 años. Su legado perdura en su extensa carrera en cine y televisión, dejando una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Michael Ensign, nacido el 13 de febrero de 1944 en Sapphire, Arizona, es un veterano actor estadounidense. En, Titanic, 1997, desempeñó el papel de Benjamin Guggenheim, un pasajero adinerado. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. En el momento de la filmación, Ensign tenía 53 años. En 2024, Michael Ensign tiene 80 años. Con una carrera que abarca décadas, ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, ganándose el respeto de la industria y de los espectadores por su destacado talento actoral y su habilidad para dar vida a diversos personajes. Janet Goldstein, nacida el 4 de febrero de 1960 en Los Ángeles, California, es una reconocida actriz estadounidense. En Titanic, 1997, interpretó el papel de una irlandesa de tercera clase. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Durante la filmación, Goldstein tenía 37 años. En 2024, tiene 64 años. A lo largo de su carrera, ha destacado en una variedad de roles en cine y televisión, siendo especialmente recordada por su participación en películas icónicas como Aliens, de 1986. Su talento y versatilidad la han convertido en una figura apreciada en la industria del entretanto. Lady Dove Gordon, nacida como Lucille Wallace el 13 de junio de 1863 en Londres, fue una influyente diseñadora de moda británica. En la película Titanic, 1997, su personaje, interpretado por Rosalind Aires, es presentado como la diseñadora de moda que viste a la protagonista, Rose. La verdadera Lady Dove Gordon sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912. En ese momento, tenía 48 años. Lady Dove Gordon falleció el 20 de abril de 1935, a la edad de 71 años. Su legado perdura como una pionera en la industria de la moda y como una figura destacada de la era edwardiana. Rocky Taylor, nacido el 28 de diciembre de 1949 en Plestow, Londres, es un reconocido especialista en escenas de acción y actor británico. En la película Titanic, 1997, desempeñó el papel de Bert Cartmel, un miembro de la tripulación. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Durante la filmación, Taylor tenía 47 años. En 2024, Rocky Taylor cuenta con 74 años. A lo largo de su carrera, ha trabajado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, siendo conocido por sus habilidades en escenas de riesgo y su contribución al mundo del cine de acción. Simon Crane, nacido el 4 de enero de 1960 en Twickenham, Londres, es un renombrado coordinador de escenas de acción y director de segunda unidad británico. En Titanic, 1997, no tuvo un papel actoral, pero desempeñó un papel crucial como coordinador de escenas de riesgo. Su trabajo en la película, dirigida por James Cameron, contribuyó al éxito visual de la épica. En 1997, Crane tenía 37 años. En 2024, a los 64 años, sigue siendo una figura influyente en la industria cinematográfica, habiendo trabajado en numerosas producciones destacadas a lo largo de su carrera. Elsa Raven, nacida el 21 de septiembre de 1929 en Charleston, Carolina del Sur, fue una actriz estadounidense. En Titanic, 1997, interpretó el papel de Ida Strauss, la esposa del pasajero Isidore Strauss. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. En ese momento, Raven tenía 68 años. Trágicamente, falleció el 3 de noviembre de 2020, a los 91 años. A lo largo de su carrera, Raven participó en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, siendo recordada por su contribución a la industria del entretenimiento y su inolvidable papel en Titanic. Anne Fletcher, nacida el 1 de mayo de 1966 en Detroit, Michigan, es una coreógrafa, directora y actriz estadounidense. En Titanic, 1997, Fletcher no interpretó ningún papel, pero trabajó como coreógrafa de baile. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y se convirtió en un fenómeno mundial. Durante la producción, Fletcher tenía 31 años. En 2024, a la edad de 57 años, Anne Fletcher sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento, habiendo dirigido y coreografiado numerosas películas y proyectos televisivos de renombre. Aaron James Cash, nacido el 22 de septiembre de 1969 en Sydney, Australia, es un destacado bailarín y coreógrafo. En la película Titanic, 1997, Cash no interpretó un papel, pero participó como bailarín y coreógrafo en las escenas de baile. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Durante la producción, Cash tenía 28 años. En 2024, a la edad de 54 años, Aaron James Cash continúa contribuyendo al mundo de la danza y el entretenimiento, habiendo dejado su huella en numerosas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas a lo largo de su carrera. Gloria Stewart, nacida el 4 de julio de 1910 en Santa Monica, California, fue una actriz estadounidense. En Titanic, 1997, interpretó el papel de Rose Dewitt Bukater anciana. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997 y le valió a Stewart una nominación al Premio de la Academia. Durante la filmación, tenía 86 años. Gloria Stewart falleció el 26 de septiembre de 2010, a los 100 años. Su carrera abarcó décadas en el cine y la televisión, siendo reconocida por su talento. Su participación en Titanic la convirtió en la persona de mayor edad en ser nominada al Oscar. Mark Lindsay Chapman, nacido el 8 de septiembre de 1954 en Londres, es un actor británico. En Titanic, 1997, interpretó el papel de jefe de seguridad. La película, dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. En ese momento, Chapman tenía 43 años. A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, destacando también por su papel en la miniserie El Rey Mono, de 2001. En 2024, Mark Lindsay Chapman tiene 69 años, continuando su trayectoria en la actuación y dejando una marca en la industria del entretenimiento. Ron Donatchee, nacido el 26 de abril de 1956 en Dundee, Escocia, es un actor británico con una carrera destacada. En Titanic, 1997, interpretó el papel del maestro en armas en la película dirigida por James Cameron. La cinta se estrenó en 1997. En ese momento, Donatchee tenía 41 años. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones en cine y televisión, incluyendo su papel en la popular serie Juego de Tronos. En 2024, Ron Donatchee tiene 67 años, continuando su exitosa trayectoria actoral. Y ahí lo tienen, nuestra inmersión en el antes y después de las estrellas de Titanic, 1997. Desde Leonardo DiCaprio hasta Kate Winslet, hemos desentrañado sus inicios en la película que los catapultó a la fama y cómo han florecido a lo largo de los años. ¿Quién diría que aquellos jóvenes talentos se convertirían en leyendas del cine? Si disfrutaron de este vistazo al pasado y presente de las estrellas de Titanic, no olviden suscribirse, dar like y activar la campana para más contenidos exclusivos de Hollywood Star X. Hasta la próxima, estrellas del cine.